Hola chicas, bienvenidas una vez más, espero que estén súper bien. Yo les traigo un tutorial de maquillaje para este día de desaparecimos, el día de los enamorados, que es este el que traigo aquí. Me parece que es perfecto para una salida romántica, una salida con tu novio, con tus amigos. Así que si quieres saber cómo yo recreé este look, quédate ahí y sigue viendo. Como siempre vamos a empezar utilizando primer para los ojos y esto lo voy a estar colocando en el párpado móvil. Voy a agarrar mi paleta de Too Faced Chocolate Bar y voy a estar utilizando este color como caramelo y lo voy a estar colocando sobre la cuenca del ojo. Ahora voy a estar utilizando este doradito y lo voy a estar colocando sobre el párpado móvil. Y con este colorcito como vino, voy a estar colocándolo en la V externa del ojo. Y voy a difuminar, que esa es la clave de todo maquillaje. Voy a pasar a hacer mi delineado y como ustedes saben, yo les veo el video del delineado. Así que lo voy a hacer de una manera rápida. Y este delineado es un poco más grueso que en los videos anteriores. Con este lápiz de Urban Decay voy a delinear el lagrimal y también la parte inferior de pestañas. Luego voy a colocar las pestañas, que es lo primordial para un maquillaje, pienso yo. Me parece que un maquillaje sin pestañas no es maquillaje. Y voy a volver a retocar el delineado. Como ustedes saben, a mí me gusta retocármelo luego de haberme puesto las pestañas. Voy a agarrar este color vino otra vez y lo voy a colocar en la línea inferior de las pestañas. Y con este colorcito blanco voy a estar colocándolo sobre el arco de las cejas. Voy a colocar este rosadito perla sobre el lagrimal del ojo. Voy a utilizar un rímel y lo voy a estar colocando en las pestañas inferiores. Y lo que tampoco puede faltar para mí es este lápiz color piel. Y vamos a colocarlo en la línea de agua. Bueno chicas, esto fue todo por hoy. Si te gustó el videíto, no olvides darle like. Me ayudarías demasiado. De esa manera también puedo saber si te gustan estos tipos de videítos de tutoriales de maquillaje. Y hacer más tutoriales de maquillaje. Y por supuesto, si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas en esa florecita de ahí abajo. Y por supuesto, seguirme en todas mis redes sociales para mantenernos en contacto. Nos vemos en la próxima.